Vamos, 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 vamos Esto va al detuve, eh Dalo todo, todo Dejaré mi tierra por ti Dejaré mi campo sin aire Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí El día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbra a mi destino Me voy, pero te juro Que mañana unrué Al partir un beso y una flor Junta a tierra, una codicia y una acción Es mi tierra y mi padre Para tan largo viaje Las venas besan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por callar mi destino Las tierras del camino Y lo que no es el querido siempre Dejará Que fripe, chaval Quiero que sea un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Que danza los ojos Que harán ganas sonidos Llejos de aquí Llejos de aquí El día viviré Pensando en tu sonrisa Pero todas las estrellas me acompañarán Será toda una luz que alumbra mi cariño Que suba mañana, mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El día de hoy va a quedar al viaje Las penas que están en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brilla más Porque a mi destino las piernas del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Y una flor y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El día de hoy va a quedar al viaje Las penas que están en el corazón Del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brilla más Porque a mi destino las piernas del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Dedícame, échale un beso a la cámara Un beso a la cámara, André Un beso a la cámara, André Eres el puto jefe Y que te interesaobre ¡Atreveste h releón Muchísimas gracias a ti Syngu Gracias Adiós Eh Te saludo André Estupendo 30 Y Encantar Y Y